De Sasha trata sobre uno de los astronautas de la misión Apolo, de la misión Apolo 16, sobre Charles Duke, y cómo él dentro de la misión, por un lado, en la Luna, tiene que recoger muestras de rocas, que sean interesantes desde una perspectiva geológica, y por otro lado, se encarga de hacer la mayor colección de fotografías de la superficie lunar dentro de una misión Apolo. Y partiendo de esta premisa, la película comienza a confrontar diferentes escalas temporales, con la escala geológica, con la digital, con la analógica y con la humana. From space to cyberspace. From timelessness to a time conceived in terms of speed. Almost 50 years of distance, and less than 2 seconds, to access more than 100 images of the Earth. From closer to a time as there. For a minute д